Las mujeres, las motos y la carretera. Y si, siento la velocidad, voy a la carretera, es mi hogar. No hay luna en mi cuerpo, pero no hay furia, la luna me pregunta dónde vas. Hombre, no quiero pensarlo, solo somos tú y yo, y la revolución es el motor. Y el dolor de tu cuerpo, que me recuerda su dolor, y cuanto nos hicimos el amor. La cariño a mis fuerzas, con su caucho de estrategia, de asfalto y siento un gran papel. Con un cuarto me abriendo, con su rato mi piel, con un cuerpo moreno, de un tren. Hoy no quiero pensarlo, solo somos tú y yo, y la revolución es el motor. Y el dolor de tu cuerpo, que me recuerda su dolor, y cuanto nos hicimos el amor. La cariño a mis fuerzas, con su caucho de estrategia, de asfalto y siento un gran papel. Siento el gasto en mis sienes, siento la velocidad, voy a la carretera, es mi hogar. Tú eres duro en mi cuerpo, pero no hay oscuridad La luna me pregunta a dónde vas Ella ya se ha lanzado, pisando a fondo el gas No quiso esperarme a ella alcanzar Pero no me preocupo, tú me iluminarás Esta carrera que es mi hogar Ella ya se ha lanzado, pisando a fondo el gas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!